Hola, hola. Hoy os voy a enseñar cómo se hace el patito. Fijaos, a este le he hecho con otras gomas diferentes. Dependiendo las gomas que pongáis, así os saldrá. Os saldrá un poquito más grande, más gordo, más flaco, ¿sabes? Está hecho de la misma forma, lo que claro, son gomas diferentes. No sé si veis que estas son florecentes. Y el naranja, bueno, el naranja es también florecente. Y en estas es un amarillito normalito, amarillo canario. Entonces, yo estoy utilizando estas, las florecentes. Porque me están saliendo muy buenas estas gomas y de momento no salen con defectos, no se rompen y tienen mucha variedad de color. Me habéis preguntado, ¿sabes? ¿Cuál compraba yo? Pues compro de todas, pero vamos, la que más me gusta es esta. Así que es con la que he hecho este patito. Y nada, vamos allá. Vamos a necesitar gomitas amarillas, gomitas naranjas y una bolita, una bolita negra. A ver, para enseñarla. Son de estas que tienen un agujerito en el centro. A ver si se ve el agujerito. ¿Lo veis ahí el agujerito? Bueno, pues es una bolita. Y, ¿qué más? A ver, vamos a necesitar, pues la aguja, el telar. Ah, y el alambre, para ponerle luego el ojito. Alambre o un hilito. Y vamos a empezar. Voy a retirar todo esto. Cogemos una gomita amarilla. Voy a poner un poquito de zoom para que lo veáis mejor donde meto las gomitas. A ver, aquí. Voy a quitar todas las gomas para atrás. Así. Ahora se ve mejor. Cogemos una gomita amarilla, solo una, y la ponemos aquí. De aquí, a ver que centré la cámara. Así. Un poquito para arriba. A ver, un segundito. Que la coloque bien. Ahí. Ponemos de aquí, del centro, a un ladito. Cogemos otra amarilla y la ponemos debajo. Otra amarilla hacia el centro. Otra amarilla. Del centro, a un ladito. Otra amarilla. Del centro, digo, de un ladito, para arriba. Es hacer un circulito. Otra amarilla. Y esta última, aquí. Y esta última, aquí. En la última que hemos puesto, primero, vamos, antes de meterla aquí, lo que hacemos es, sacamos la primera, la primera, metemos la última, y volvemos a meter la primera. Para que la primera, para que la primera goma que metimos, quede arriba, y la última que hemos metido, quede abajo del todo. Aquí, a ver, así. Una vez hecho esto, lo bajamos todo bien para abajo, para que nos quepan todos los demás hilos. Y hacemos lo mismo, aquí debajo, otro circulito, como este. Cogemos una gomita, la ponemos aquí, de aquí, aquí. Otra gomita, 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 de aquí, aquí. Y aquí, como antes, sacamos la primera gomita, metemos la última, y volvemos a meter la primera. Otra gomita que pusimos. Y lo bajamos todo para abajo. Quedaría así, en forma de 8. Bajarlas todas bien, porque vais a tener que meter ahora bastante gomitas, así, en los laditos y todo, en los circulitos. Y si no, no van a caber. Ahora, cogemos una gomita, esto al rato una gomita. Y la ponemos aquí. Cogemos otra gomita, y la ponemos al lado. Vamos a ir bajando, hacia el centro. Ponemos otra aquí. Hemos puesto primero una aquí, otra aquí, ahora otra aquí, después otra aquí, otra aquí, y otra aquí. Hemos puesto esta, la bajamos, para que quepa la siguiente, otra para acá, la volvemos a bajar, ponemos otra, la bajamos, cogemos otra, cogemos otra, y la bajamos. Y ahora, cogemos una gomita, no la ponemos en el dedo, y le damos tres vueltitas. Una, dos, y tres, al ponerla en el dedo ya cuenta como una, fijaos, al meterlo así ya cuenta como una. Una, dos, una y dos, lo veis, y tres, cuatro, vamos a dar cuatro, 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 me he equivocado, son cuatro, cuatro vueltitas, cuatro vueltitas. Lo sacamos con el ganchito, y lo ponemos en el centro, aquí. Hacemos lo mismo abajo. Cogemos una gomita, la ponemos aquí, la bajamos. Cogemos otra gomita, la ponemos aquí, y la bajamos. Otra gomita, la ponemos aquí, y la bajamos. Otra gomita, la ponemos aquí, y la bajamos también. Otra gomita, la ponemos aquí, la bajamos. Es lo mismo que hemos hecho arriba. Otra gomita, la bajamos. Y ahora, una última gomita, ya sabéis, ponéis una arriba, otra en un lado, otra en un lado, otra abajo, otra en un lado, otra en un lado, y la primera que ya la habíamos puesto. Ahora, las cuatro vueltitas, una goma. Una, dos, tres, y cuatro. La sacamos, la ponemos en el centro, aquí. Y ahora vamos a hacer los pies. Cogemos dos gomitas, naranjas, dos. La metemos en la aguja y le damos tres vueltas. Una, dos, tres. Ahora cogemos una naranjita, una solo. La ponemos aquí, y sacamos esta que habíamos dado las vueltas. Y hacemos otro más, porque estos van a ser los pies. Necesitamos dos pies. Ponemos así en el centro, que quede más o menos en el centro. Este sería un pie. Luego ya se le da la formita. La ponéis así, hacéis una pelotita, ya está. Vamos a hacer otro. Cogemos dos gomitas. Bueno, este le echamos para arriba. Cogemos dos gomitas, le damos tres vueltas. Una, dos, y tres. Lo soltamos, le dejamos ahí de hecho una bola. Luego, una gomita, y sacamos estas. Ya tenemos los pies. Vamos a ponérselos. Los pies van aquí. Uno aquí, ahora os lo enseño de cerquita, para que lo veáis bien. Y el otro aquí. Hemos puesto aquí, abajo del todo. Y aquí. Vale, ahora vamos a hacer el pico. Cogemos una gomita, le damos tres vueltitas. Una, dos, tres, a ver, tres o cuatro. Mira, en este lo he hecho de tres y se me ha quedado muy abierto. Vamos a darle cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro vueltitas. Cogemos otra gomita. A ver, una, dejarme verlo. Vale. Cogemos dos gomitas. Es que no me acuerdo, tengo que estar mirando el muñeco, pues si no, no me acuerdo. Cojo dos gomitas y sacamos esta de aquí, las cuatro. No, 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 es amarillo. A ver, pum, pum, no. Es naranja, sí. Cogemos dos gomitas, naranjas, dos, y sacamos lo que habíamos hecho. Lo centramos bien, que quede la bolita en el centro, que no se quede en un ladito. Y ahora el piquito lo vamos a poner aquí. Un ladito, bueno, lo sacamos, y un ladito lo metemos en este y otro en este. Ahora lo enseño de cerca, tranquilos. Lo sacamos, uno para acá y otro para acá. El piquito queda aquí. Y ya no necesitamos más gomitas. Las guardamos. Guardamos todas las gomitas. Y ahora hacemos esto. A ver, empezando por el centro, el de abajo, veis que hay dos círculos. Uno que está arriba del todo y otro que está aquí abajo. Este es uno y este es otro. Vamos a empezar primero por el de abajo. Por el lado del centro, justo en el centro del circulito, aquí, vamos a sacar las gomitas que hemos metido así hacia los laditos, por orden, ¿vale? Veréis que la que está más arriba, pues será esta de aquí. Después va la siguiente, que es esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. Pues vamos a ir sacándola. Sin sacar, la que está arriba del todo, dada tres vueltas. Habéis metido aquí una gomita dada tres vueltas. Esa no se toca. Sacamos la que está arriba del todo. La sacamos y la llevamos con su otra esquinita, que es esta. Así. Ahora, la que está debajo, que es esta. La sacamos y la llevamos a su esquinita. Bajad bien todo, porque si no, luego no os va a entrar. Bajáis así todo bien, para dejar huequitos. Vale, hemos puesto primero esta, luego esta, ahora iría por la siguiente, esta. Metemos, la buscamos, podéis moverla así un poquito y así la veis. La metemos, la sacamos y la llevamos para abajo. Quitar un poquito de tensión, así, darle unas vueltitas. No con la punta, sino que se puede enredar con la parte de atrás. Ahora iría, pues esta de aquí. Metemos. Si no la veis, pues la movéis un poquito y ya está. Mira, ya la veo. La sacamos, la ponemos en su sitio, quitamos un poquito de tensión a las gomas, para que se quede juntito todo. Cogemos la siguiente, que sería esta, esta se ve muy bien. La saco, la saco y la meto en su sitio, y por último, la que va arriba. Quedaría así. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba, en el circulito de arriba. Metemos por el centro y sacamos la que está más arriba, que sería esta. Sacamos esta, sacamos esta, y la llevamos a su esquinita. De un ladito, siguiente, por la de abajo, siguiente, por la de abajo, metemos, sacamos esta, y la ponemos. La siguiente, que sería esta, la sacamos, y la ponemos en su sitio. La siguiente, sería esta, esa de aquí, ahora iría esta, y luego esta. Tiene que ir por orden, de colocación. Ahora esta, y por último, la de arriba del todo. Ya está puesta. Ahora, bajamos todo bien. Todo así para abajo. Yo, como tengo los deditos muy chiquititos, con el dedo meñique, me entran bien, y los bajo muy bien. Si no, con la agujita, lo metéis, hacéis así, y también lo podéis bajar. Yo es que en mis manos son minis. Ahora, cogemos, y empezando por abajo del todo, donde está el piececito del centro, sacamos esta gomita de aquí. Pues la sacamos. Si no la veis bien, movéis un poquito, así, para colocarlas, y que se vean bien. Es que no veo, con la pata. Ahora, te cogí. Vale, la sacamos, y... A ver, no. Esta no, no la saquéis. No la saquéis, no la saquéis. Dejarla donde está. Dejarme ver una cosa. Que antes de hacerlo, prefiero mirar, no voy a salir, que me equivoque. Vale, pum, 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 pum. Vale, pues, ¿lo ves? Menos mal que no la hemos sacado. Vamos a empezar por este ladito. Menos mal que no la saqué. Vale, empezamos, no por aquí abajo del todo, sino por aquí, por esta. Tenemos que coger esta que está aquí. Y vamos haciendo el circulito, sacando así, en círculo, hasta terminar otra vez donde hemos empezado. Vale, pues, metemos, y buscamos, esta de aquí. Que está aquí la tengo. La sacamos, y la ponemos en su sitio. Ahora, esta de aquí. Ahora ya es ir en círculo, ir sacando todo el rato. A ver, se da así una vueltita, para que se coloquen bien. Que se me ha quedado tan tirante, a ver, que lo miro. Vale. A ver, porque he cogido una que no es. Por eso se ha quedado tan tirante. No se equivoquéis, coger la que es. Era esta. Y fijaos que yo no la he cogido. Vuelvo a meter esta en su sitio, ya está. Esta sería otra. La meto otra vez. Doy así una vueltita, y se coloca otra vez en su sitio. A ver, tengo que sacar esta de aquí. Vale, es que como se me ha quedado abajo. Metemos hasta abajo del todo. Cogemos así, la cogemos por aquí. Y así no falla. La veis mejor. Y la sacamos. Quitamos un poquito de tensión. Cogemos ahora. A ver. No, creo que me he equivocado. Voy a sacar esta otra vez. Porque tiene que quedar bien colocadita, y no está quedando bien colocadita. Eso es porque está mal puesta. Voy a quitar las dos que hice. Las vuelvo a poner en su sitio para verlo otra vez bien. Vale, he vuelto a poner la que había puesto de aquí a aquí en su sitio. Y la que había puesto de aquí a aquí la he vuelto a poner en su sitio. Vale, a ver, déjame ver por qué me está pasando esto. Ah, vale, porque es que no es en esta dirección tengo que sacar, sino aquí, así, para esta dirección. Ya decía yo, me estaba quedando raro. Bueno, pues lo he cogido a tiempo. Cogemos esta de aquí y la sacamos para acá. Cogemos esta de aquí a aquí. Ahora, esta de aquí a aquí. Esta de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí al centro. Ahora sí. La saco, la de abajo del todo, y para su sitio. Saco la de abajo del todo para su sitio. ¿Veis que ahora queda colocadito perfecto? Queda así todo un triangulito. Queda todo perfecto. Un triangulito. Ahora sigo sacando la de abajo del todo, que sería esta. Es que como hay tantas comas metidas, te haces un lío. Por eso, lo mejor es mover así un poquito para verla. Ya una vez que la veis, la sacáis, esta para arriba, y ahora, pues, esta de aquí, la sacamos, y para arriba también. Y ahora hacemos lo mismo en el círculo de arriba. Ya sabemos que es para este lado, no para este. Pues lo mismo. Cogemos esta de aquí. metemos y es la que está abajo del todo y la llevamos a este ladito, de aquí, aquí. Ahora, cogemos la que está aquí, abajo del todo. La de abajo del todo. La sacamos y para su ladito. Diréis, el pico que raro queda. Luego ya se coloca. Cuando saquéis todo, queda bien. Ah, mira, me dejó un cachito de pico sin meter. Esperad, que lo voy a poner. Vosotros no hagáis nada, que vosotros lo habréis puesto bien. Es que me dejé un cachito del pico sin meter bien. O que se me ha salido ahora. Ya está. Ya lo he metido. Es que se me había salido el naranjita. Ya lo he puesto. Bueno, hemos hecho, a ver, este de aquí, este de aquí, ahora este, vamos a cogerle y le llevamos para acá. Le cogemos, le sacamos y le llevamos para acá. Voy a quitar un poquito de tensión a las gomitas. Ahora cogemos este de aquí. Lo meto, le saco por aquí y para acá. Y ahora el siguiente, que es este. Le saco y para arriba. Y por último, este de aquí. Le saco y para arriba. Voy a quitar un poquito de tensión para que se junten las gomitas. se me sale una. Vale. Y ahora cogemos una gomita amarilla. Lo metemos a ver, espero que le voy a quitar tensión a esto. Así. Metemos la agujita arriba del todo arriba del todo y la sacamos por un ladito. A veces por el otro para que lo veáis mejor. Por aquí. Sin coger ningún, por debajo de todas las gomitas. ¿Vale? Lo metéis así por el centro hasta abajo y lo sacáis por un ladito. Metemos la gomita, la cogemos bien para que no se escape. y la sacamos por el círculo. la metemos en la agujita así y sacamos la de dentro hacia afuera. Tiramos un poquito y ya podemos sacar el pato. Diréis, ¿y el ojo? Pues el ojo se pone ahora. Sacamos todo con cuidadito sin tirar demasiado de las gomas porque si no se tensan mucho y luego quedan muchos pelitos así salidos para afuera. ¿Lo veis? Mira, muchas gomitas así para afuera. Entonces con cuidadito de no estirarlas demasiado para que no se queden muy muy tensos y luego sobresalgan muchas gomas. Que no pasa nada porque luego se pueden colocar pero bueno así os ahorráis tener que colocarlas. Quedaría así. Y diréis, ¡uy! ¡Qué pico más feo! No, ahora cogeis. Fijaos que tiene una gomita en el centro de a tres vueltas o cuatro. La cogeis y tiráis hacia afuera. La ponéis así centradita aquí se han quedado unas amarillitas muy sueltitas bueno, eso ahora ya estiráis así el muñequito para que vayan cogiendo su formita todo así tiráis para esconder las que se hayan quedado muy para afuera. El piquito cogemos el piquito tiramos así del piquito ahora cogemos una gomita naranja le damos la metemos así en los deditos y le damos dos o tres vueltitas ahora digo cuántas hacia alrededor del pico mira, cogida así del piquito no sé cómo ponerlo para que se vea así y le doy una dos tres hoy se me ha ido uno tres y cuatro ya está cuatro vueltitas y lo echamos para atrás para que el pico se quede todo juntito fijaos he cogido la gomita y le he dado cuatro vueltas alrededor del pico y lo he juntado para atrás ahora cogemos el hilito que se quedó arriba del todo bueno cogemos la aguja primero y si os fijáis en el centro hay un agujerito queda un agujerito pues por ahí metéis la aguja por el centro del pato ahora la dejamos ahí la aguja cogemos nuestro hilito o nuestro cable lo metemos por el por la gomita esta que cuelga aquí arriba del todo y le metemos el ojito le metemos el ojito así lo ponemos más o menos por la mitad luego ya lo colocamos quitamos quedaría así entonces ahora metemos este circulito dentro de la aguja así y sacamos la agujita por la parte de atrás con la gomita y ya quedaría el ojito en el centro a ver mirad un patito tiramos un poquito de la gomita por atrás y la enganchamos así entre el pico la metemos así entre el pico para que no se escape así para que no se escape la metéis entre el pico se queda por aquí pero como no se nota porque como está bien amarilla parece que es del cuerpo y le colocamos el ojito bien si se os ha quedado muy arriba o muy abajo pues ya lo ponéis justo en el centro y aquí tenéis el patito luego le colocáis las piernitas le hacéis las piernitas pues cogéis la bolita de abajo del todo se la colocáis bien la centráis la ponéis la bolita en el centro cogemos la bolita la ponemos así en el centro podemos subir varias gomitas unas encima de otras para que quede más más redondito que quede una pelotita así y luego pues los pies se los ponéis para el lado que queráis para la derecha para la izquierda para donde queráis veis que os van a quedar gomitas así un poquito más largas le dais la vuelta y las escondéis con la aguja la metéis pues mira por aquí mismo para que sobresalgan mira esta sobresale mucho ¿lo veis? que esta sobresale mucho pues yo cojo por detrás para que no se vea la agarro y la meto por donde pueda como no se va a ver mira se ha salido otra vez la cojo y tiro así un poquito la meto por aquí mismo ya está y este sería el patito ya tengo colección de patitos fijaos voy a montar una granja nada si os ha gustado ya sabéis dar un like y nada decirle a vuestros amigos y a toda la gente que les gustan estas cositas que se suscriban que miren el canal y que se suscriban contra más suscriptores pues más cositas iré poniendo claro mañana voy a hacer este el caracol que me encanta el caracol es precioso tiene una carita y lo que vais a necesitar son gomitas naranjas amarillas negras y dos bolitas chiquititas de las de hacer pulseritas ¿sabes? blancas muy chiquititas contra más chiquititas mejor así que nada mañana haré este y otro más que todavía no sé cuál es el más botado mañana lo miro mañana pondré el que esté más botado y este y nada ahí os dejo con los patitos y el caracol que haremos mañana adiós chiquititas chiquititas chiquititas